Si al final todo resulta distinto a lo que ves, o no sentirte mal Te mienten, te derroban, te ocultan la verdad Resistir solo pensando Cerebros cerrados en una caja de cristal Listo para brotear Solo tiene tu fuerza Y ahora tú vas a llevar Si al final todo resulta distinto a lo que ves, o no sentirte mal Te mienten, te derroban, te ocultan la verdad Resistir solo pensando Cerebros cerrados en una caja de cristal Listo para brotear Solo quiere tu fuerza Y a la tupa te llevaban Pongamos fin a toda esta gran traición Cuanto más vas a esperar Pongamos fin a toda esta gran traición Es hora de la revolución Es hora de la revolución Es hora de la revolución Cerebros cerrados en una caja de cristal